Autoridades del condado de Putnam, en Nueva York, rescataron el pasado 7 de agosto a Pierre, un perrito Poodle en severas condiciones de salud. Después de recibir una llamada de alerta, el perrito fue encontrado en la residencia de su dueño, Brian Edwards, que lo tenía en estado de negligencia con cerca de 3 kilos y medio de pelo enmarañado en todo su cuerpo. La gravedad de su condición era tal que el pobre Lomito no podía ni ver hacia dónde se movía y caminaba con muchas molestias. Tras el liberado, Pierre fue trasladado a una clínica veterinaria en Brewster, donde los médicos tardaron dos horas en retirar la maraña de cabello que traía y procedieron a tratarle una herida escondida en el cuello y una infección de vejiga. Actualmente, Pierre se encuentra estable y renovado, mientras que su dueño anterior estará enfrentando cargos por crueldad animal ante el Tribunal de Justicia Patterson el próximo 30 de agosto. La comunidad de Putnam pide a gritos que se haga justicia luego de que...